¿Cómo garantizar que el patrimonio histórico de la humanidad esté disponible para las generaciones futuras? ¿Cómo evitar perderlo en accidentes, desastres naturales, por la agresión humana o el simple paso del tiempo? Existe una tecnología que tiene la respuesta, capaz de reconstruir con precisión milimétrica cualquier elemento arquitectónico o escultórico. La impresión 3D a gran escala se convierte en el gran aliado para la preservación de la historia y cultura de la humanidad. Un escáner láser captura las áreas más grandes para obtener la geometría. Un escáner de mano trabaja en las zonas con más detalle. El resultado es un modelo digital idéntico al original, que una impresora traduce en una pieza de hormigón. Una tecnología tan avanzada, que además de replicar el pasado, permite diseñar el futuro. Crear cualquier cosa que seamos capaces de imaginar, logrando formas imposibles hasta ahora, porque ya no hay límites. Una tecnología que supone una auténtica revolución en la preservación y recuperación del patrimonio, la arquitectura y la construcción. Uniendo por primera vez el mundo físico y el digital.